Para verga, güey. ¡Hola! Vamos a ver... ...el ex sexo, eh. A ver, ché, madre. ¿Qué es? ¿Pero te maté a esto que es la jajpedo? Quédate, quédate, quédate. ¡Prado, no hable! ¡Milicie, milicie, milicie! Ey, ey, primero, ¿me estáis milicie? Salte a la discoteca, eh. Tengo derecho a ponerme borracho, y si no quiero, no quiero decir que no lo voy. Espérate, espérate, espérate. Deja lo que se expresa, güey. 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 Habla, pues, milicie, güey. Te aconsejo que no hagas eso porque sabes que el universo está contigo. No digo nada. A ver, si ves, si ves que hangout del universo, te va a volver un personaje. Vas a ser como el guerrero de Dios, así que ten cuidado. No, tú, tú, espérate, güey. Tú más, ya, dile lo que le vas a decir, güey, para ver qué te responde. No digo nada. Mira, güey, salte de la discoteca. Mira, güey, salte de la discoteca. Mira, güey, salte de la discoteca. Mira. Y no va a ser una amenaza. Mira, güey. Mira, güey. Sigue chingando, güey. Te voy a mandar a mi chico. Digo, si no hay nada. A ver, militea, espérate, espérate. Militea, ¿me escuchas, güey? Militea. No te puedo escuchar nada. No sé, está todo con música acá. Pues salte de ahí, retrasado, ventar, güey. Salte de la calle o no sé, güey, para que nos puedas escuchar, güey. O algo para que escuches. Sí, güey. Está todo ocupado. Pues salte a la calle, güey, la perra calle. No va a estar ocupado. Espérate, güey. ¿Cómo te vas a fumar? ¿Por qué mierda quiere que se haga la calle? Güey, pues es que si no nos escuchas, güey, es para que tú nos escuches a nosotros, güey. Salte a la calle o no sé, güey. ¿Para qué mierda quiere que se haga la calle? No puedo salir. Ah, ok, pero ya nos escuchas, güey. ¿Cómo que no puede salir? Espérate, 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 espérate. Pero, Militia, ¿nos escuchas ya, güey? No, no te escucho. ¿Cómo no me escuchas, hijo de la chica? O sea... No me escuchas, pero responde al güey. Es súper inteligente, güey. No te digo nada. A ver, Militia, ¿qué le quieres... ¿Qué le quieres decir al Mask, Militia? ¿Qué le vas a decir al Mask, güey? No te digo nada, Sunset. Hijo de tu putis... ¿Qué le vas a decir al Mask? ¿Pero de qué? ¿Cómo que de qué? La música está a alto volumen. ¿Cómo te iba a escuchar? No, oye... Y... Y gusta, le digo yo, güey. Le digo yo, güey. A ver, mi chica, güey. A ver, háblale tú, Bravo. No te digo nada. No te digo nada. Es el que no entiendo. Ya, y digo, ¿cómo se hace, güey? Pero ya ves que nada. No sé que está elevada. No digo nada. No conoce la fuerza donde entró la hipoteca, güey. Militia, güey. Vete a un perro al lugar donde nos escuche, chingada madre, güey. Entra por la salida de MX. Salte. Ok. Consíguete audífonos, güey, o algo. ¿Qué haces eso? No. Güey, que hecho militia, güey. No mames. ¿Ya se nos durmió? Está bien idiota, güey. Está bien idiotado por el auto. Militia, está quitado. Militia, está quitado. ¿Qué? Militia, está quitado. Militia, está quitado. Que si estás borracho. Ya está quitando ahí, no sé nada. ¿Qué? ¿Estás borracho? A ver, creo que... Mira, me está diciendo gente que si la puedo invitar, güey. Ahorita ya se nos llenó el Hangout, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya, aquí ya está lleno, güey. Ahorita me dijo el Fernan que si lo podía invitar. Me dijo el Fernan que si lo podía invitar, güey. Y me dijo el Nico que si lo podía invitar, güey. Pero te digo, güey, aquí ya está lleno, güey. Este, ahorita... Ahorita que... Ahorita el metal medito se silenció, güey. Y ahorita vamos a ver... Que se salga el bravo, güey. No, que se quede, güey. Este... No quiere que me salga nadie, güey. No, 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 que no se salga nadie, güey. O sea, pues si alcanzar un lugar, pues qué bueno, güey. Porque como quiera, güey, este... Pues sí, güey. Si alcanza el lugar, qué bueno. Si hay espacio, pues yo les aviso, güey. Este... Pero... Pero pues eso, güey. Este... Ya aquí está lleno, güey. Vamos a ver si el Metal Milita reacciona, güey. A ver si... Si logran despertarlo del baño. Que se saquen la máscara del Full Suite que tiene. Para que escuchen. Pinche Milita. No. No, que salga de la puerta de emergencia ahí. ¿Qué sé yo? Yo no puedo salir. Yo no puedo salir. Güey, es la puerta que te diga. Yo no quiero barro. Yo no quiero barro. Pero qué... Pero qué dijo el güey de que... De que él no podía salirse a la calle, güey. O algo así. Dijo que no podía salir. Exacto. Eso mismo. Muy bien. A ver si ahorita el Milita... Le reacciona y entra de nuevo, güey. Ya se fue, güey. Ahorita me dijo que va a volver a entrar, güey. Este... Vamos a esperar a ver que... A ver si... Lo que hicimos. Pues... Lo que hicimos.